Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Escarlata Continuamos buscando los carteles, la historia esta del ogro, de los compatrones Y de todo el mundo, ¿qué pasa? Hola, mira, eso es un Manchlax, dormidito, ven para acá, Manchlax Estamos en esta zona, en Elysio Valdío Bueno, creo que todavía no estamos en el Elysio como tal, pero vamos, que está ahí al lado Vamos a ir para allá ahora, en cuanto atrape a este Manchlax, que no lo he pillado por sorpresa, pero se va a atrapar igualmente Te vas a atrapar, no Manchlax Dos, tres, cuatro Se va a atrapar Ok, Manchlax atrapado Vale, perfecto El Toadscrew que sube de nivel, y ahí está, no teníamos a... no estaba Slowerlax en el juego original, no recordaba yo esto Muy bien, pues ahora tenemos ya la Manchlax y en cualquier momento volveremos a algún Gagorlax por ahí tirado Vale, voy a otro Manchlax por ahí Vamos a bajar, ¿no? Sí De hecho, el episodio último lo terminé abajo Pero me había movido para hacer alguna cosita Y ahora volvemos por aquí, estamos en Elysio Valdío Ok Vale ¿Por qué me he bajado? Pues no lo sé Mudbray, sí, Mudbray ya lo tenemos Eh... por aquí de Nosepass Una incursión, vamos a ver de qué es Este es Charhau Oh, Sandrio ¡Un Sandrio! ¿Qué tal? Hola, detrás, detrás, aquí ¿Qué pasa? Hostia, Sandrio, ¿eh? Vale, me gusta Para capturar Relovol Va, a seguir completando las Pokédex de un europeo No sé si la completaré toda en... En vídeo, no, no creo que la complete toda en vídeo porque hay Pokémon que son exclusivos de Púrpura Creo que por eso no voy a poder Por cierto, aquí en el Elysio Valdío, supuestamente en las cuevas, puedo encontrar el objeto para evolucionar al Polchagast Así que es probable que hoy evolucionemos a Polchagast ¿Gligar? Gligar tampoco lo tengo Básicamente porque estuve revisando la Pokédex y sé que Pokémon son los que aparecen nuevos Y Gligar y Viscos son dos de los que aparecen nuevos En el DLC Hola, Gligar, ¿qué tal? Buenas tardes Te vas a atrapar, ¿no? A ver, no te he sorprendido ni nada, pero... Pero te vas a atrapar, ¿no? ¡No se va a atrapar! ¡No se va a atrapar el Gligar! Fuf, están dando las ganas de matarlo tremendas Pío Adrenado Sí, sí, toda la lanza espada Pío Adrenado, lo vamos a atacar neutro Vamos a recuperar parte de la salud Le hemos quitado a mitad de la vida Va, a mitad de la vida no la voy a jugar a atraparla, ¿eh? Habría preferido que se atrapase con la Veloc Gold Pero bueno, ya que estamos Sí podemos atraparla aquí, una Ultra Gold Venga La Veloc Gold es... Es magia, tío La Veloc Gold es la mejor que existe No he hecho ni un giro ¿Qué haces, Iligar? No, no, en serio ¿Qué hace, Iligar? No he hecho ni un giro en la Ultra Gold Hola, esta es de naranja No, no sé Es que esto es lo que tendría que haber pasado antes Si no me habría matado a Diplin En fin Vale No, 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 vale, vale Ya está ¿Aquí lo he de poner un poquito tonto? Pues bueno, se ha puesto un poquito tonto Pero hemos acabado Atrapándolo Ok, Iligar ahí a la Apokédex Perfecto Seguimos Seguimos con... ¿Qué? ¿Qué es eso? Noción Venga Eh... Hostia, sus Aslas Pues nada, pues... Sansdrio a Sanslass y... Y ya está No tenemos que evolucionar aquí a nadie Vale Luego pillado sorprendido Eso aumenta posibilidad de captura Te vas a atrapar, ¿verdad? ¿Pera? ¿Pero? 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 Lo de pillar sorprendido a los Pokémon Es muy, muy clave Es muy, muy clave Debería revivir al Diplin Para que gane experiencia Ahora, ahora lo hago Pokémon ratón ¿Cómo Pokémon ratón? ¿Sanslass es un ratón? No, 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 no No sé No pensaba yo que Sanslass fuese un... En fin Eh... Sí, super poción Gástate una poción ahí Venga, otra poción Venga, así, así, así Tengo 800.000 millones de pociones Increíble Ahora es que voy cogiendo por el suelo Hola, Yanmo Sí, me están mirando No tengo que poder sorprender yo a ti mucho Están todos mirándome ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, vamos a combatir con el Yanmo Eh... A ver, se atrapará Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero vamos, no prometo nada Esto no... No sé yo, no sé yo, no sé yo Ah, pues sí, eh Pues sí, perfecto Vale, ya hemos atrapado Vale Bien Vale, otro más que añadimos ahí a la Pokédex Pokémon Escamas Es el dragón de Alolan Ahí lo tenemos, el número 131 Vale, por aquí ya De momento no veo nada nuevo Así que vamos a evitar ese Bligar Que venía a atacarme Y vamos a movernos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí El cartel vemos que está a la derecha Pasando de él Bounsley ya lo tenemos Un Doom también, ¿no? Sí Doom también Ahí está el Earthworm Hola, Moonbreak ¿Qué tal? ¿Por aquí están estos rollos ruinas? ¿Podré subir? A ver No, no puedo subir, ¿no? O por lo menos por ese lado no podía subir Vale, aquí se tiene que poder subir de alguna forma Ah, vale, girando Vale Hay un Sings aquí arriba ¿Cómo ha llegado el Sings aquí, tío? Vale, hemos pillado una MT Plancha corporal Debraga ¿Esto qué? Cura total Muy bien Creo que un Birdier Vale Normalmente los LC, los Pokémon Que son difíciles de conseguir en la región Son más comunes Lo digo porque es algo que ocurrió En Galar Y es algo que está ocurriendo aquí Porque Earthworm y Bombir Vierno Eran tan comunes Como los estamos viendo aquí Por lo menos yo no los recuerdo tan comun Tan fácil de encontrar Y ahí a patadas Vamos a subir, ¿no? Porque por aquí Bueno, puedo seguir explorando un poquito Pero Joder, el Moonbreak, tío Por aquí No sé Puedo seguir mirando esto Habrá objetos por aquí tirados Pero Pokémon Ya diferentes A los que hemos atrapado Creo que no hay ninguno A lo mejor Encuentro alguno Evolucionado Como ha sido el caso De Sanzlas antes Luxio, por ejemplo Pero No, aquí parece No, no parece Que vayamos a encontrar aquí Nada ya diferente Dos formas de esto Bueno, pues Zona por explorar Zona por recoger Objetos Bueno, y el tema De la cueva, tío No sé No he visto ninguna cueva Debe haberla En alguna parte ¡Eh! Un Bulabi ¿Qué tal, Bulabi? Muy buenas Eh, sí Llebajamos la evasión Sí, 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 sí Bla, bla Bueno, bol Bueno, bol Pellamos al Bulabi Y ya Encontraríamos un Mandibuz Supongo En alguna parte Ok Bulabi Ha atrapado Otro Pokémon más Este originario De De Celia Pokémon Pañal Siniestro Ovalador Comparte Typing Con Bomberdier ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Comparte los mismos tipos Vale, un poquito de avance Por aquí Ah, que esto O sea, que esto cierra aquí Esto cierra aquí Vale, pues ya que hemos llegado Bueno, a ver Cuando digo cierra aquí Evidentemente se puede seguir, ¿no? Pero ya sería salir de aquí De la zona esta del Eliseo Valdío Vale, pues mira Vamos a bordear todo esto Y vamos a la ubicación Donde tenemos que ir Simplemente por aquí Vamos a pasar cogiendo objetos No Nada más No voy a pararme a atropar Ningún Pokémon Porque los tenemos ya todos atropados Voy a mirar si se puede subir aquí Bueno, sí, se puede subir Porque aquí viene nada Vale, veis que ese es como el centro El centro es donde estará Es donde estará el cartel Hay que leer Ahora vamos para allá A ver, pilla esto Pilla esto, pilla esto ¡Ay! ¿Sabes en serio? Te has colado aquí, ¿eh? Ataco Vamos a atacar A ver, ¿sabes en serio? ¿Por qué? Porque era más rápido El deep link parece que es un poco no leto Y claro Si es más rápido No me voy a dejar escapar Y para que no me deje escapar Pues directamente ataco Mato y adiós Sí, sí Tendría que haber hecho gigadinerado Por si el Tancio me hubiese atacado Haberme recuperado la vida Pero vale, igual Hemos tenido la suerte De que no me ha hecho Ningún ataque De daño Vale Aquí Tengo que poder subir De alguna forma, ¿no? Pues ahí lo tenemos Vale Pilla, pilla, pilla Todo lo que hay aquí Aquí había un objeto, tío Lo estaba viendo Y no lo cogía Tío, la cantidad de objetos Que hay tirados por ahí Es que Te puedes hacer rico En este juego Simplemente Dando vueltas Y cogiendo objetos Por el suelo No necesitan Combatir Para conseguir dinero Porque aunque no sean objetos De mucho valor Al final Coges tantísimos, tío Y tantos por ahí sueltos ¡Oh! Tío, nos conocemos, eh Graveler Vale Tío, nos conocemos Graveler Joder, ¿cuánto tiempo, no? Eh, Graveler Qué guapo Vale Eh, Blood Bowl Es un Graveler De la 68, eh Puede ser que se escape Vale, muchas gracias Graveler Muchas gracias por facilitarme el trabajo Vale, ok Pues ahí vamos subiendo Algunos de nivel Voy a coger esa MT Y no sé si hay mucho más Que ver por aquí Lo he dicho antes No iba a atrapar ninguno A no ser que apadecese La evolución De alguno de los Pokémon Y efectivamente Nos ha parecido La evolución en este caso De Graveler Que he cogido Defensa ferra Sí, supongo Porque lo de los objetos Va de aquella manera Lo de los objetos Lleva un delay tremendo Eh, vale Pues mira Nos queda ver esta zona interior Creo Y nos vamos Otra MT por aquí Algún día cargará ¿Qué es esa MT? Ahí ha sonado ahora Ofa Vale Y no hay mucho más que ver Vamos para adentro Vamos para adentro A la zona esta Donde tenemos el cartelito Eh, cueva ¿Pero esto es un cuenco? ¿En serio? ¿Y ya está? Mira, yo no sé Si podremos conseguir Más cuencos Pero Yo este que he conseguido Lo voy a gastar ya En este Pokémon En este Polchagast que tengo Que probablemente Pues no sea muy bueno De IVs Ni de nada Pero Tío Si tenemos el cuenco ya Voy para adelante Si tenemos el cuenco ya Supongo Podrán conseguir más cuencos En algún sitio Curioso cuenco Que hace evolucionar A una determinada especie De Pokémon Pues hasta la grieta Todo hace que el test Sepa exquisito Objeto evolutivo De Polchagast Ahí lo tenemos La forma convergente De Sinistí Y de Polchagast Que evolución Aquí lo tenemos Polchagast Ha evolucionado A Sinistar Planta fantasma Eh Joder No he leído La descripción De Pokédex Vale La leemos ahora Quiere prender Cañón batidor Vale Esto debe ser En ataque característico De este Pokémon Es tipo planta 80 de potencia 90 de precisión Rocía el objetivo Con T Recién batido Y recupera la mitad De los PS Del daño que produce Puede causar quemaduras Es un poquito más potente Que Giga Drenado Y además Puede producir quemaduras Como no todo puede ser bueno Pues le quitan 10 puntos de precisión Se lo vamos a poner Evidentemente Es el ataque característico De este Pokémon Que menos Habrá que probarlo Ese cañón matidor Oye pues buena pinta Vale Vamos a poner al Sinistar Me apetece verlo más Que al Lipling La verdad El Lipling es un Pokémon Bastante lento Y sirve para poco 70 de velocidad tiene Vale bueno 172 de ataque especial Tiene buena defensa física Este Pokémon Es buen defensor físico Vale Y sobre todo Destaca en ese ataque Especial Y el Lipling El Lipling lo que le pasa Es que es bastante completo Tiene un poquito de todo Destaca en defensa física Y es muy lento Y es muy lento 70 Mirad el resto 119 162 144 159 126 Es que el que menos tiene Del resto del equipo Es 119 Sabes El Lipling es muy lento Pero bueno vale Evolucionado Sí Tenemos una recompensa disponible Pero no Yo no quiero una recompensa Quiero leer La entrada de Pokédex Sinistar Sinistar se llama Ahí está Sinistar Mira la fotito ahí En la fuente Bueno Sí La fuente Es mágica A ver Se hace pasar Reporté Macha Para que algún Incauto Lo beba Y así absorber Su energía Vital Pero su plan Suele Fracasar Pues ahí está Señoras y señores Sinistar Ok Y ahora qué Pues voy a coger Este objeto Aquí detrás Y yo creo que Sin mucho más Que ver por aquí Ya Estoy echando Un vistacito Por aquí Pero vamos Que Aquí ya No hay mucho Que coger Hay un objeto Aquí suelto No creo que haya Mucho más ¿No? Pero si hay algo más Por ahí se va a quedar tirado Hostias Me apetece subir aquí ¿Por qué? Porque Hay un objeto Fuerza Kina Se nota que hay este Que le metieron a A Moodsdale Muy bien Pues para abajo Vámonos Revisando Pokémon Nada A leer ¿Qué pasa? Cuéntame Que sigan contándonos Parte de la historia Este es el Elisio Valdío Hace un honor a su nombre Según la historia Logro visitaba este lugar a menudo Oye ¿Qué tal si Antes de leer El cartel Echamos un combate? Vale Guay Deja que cure primero A tus Pokémon Pues muchas gracias Vale Vamos a Debutar Vamos a ver Debutar a Sinichar A ver qué tal A ver qué tal Y a ver que nos acabe Primera A ver si En un momento Hay que cambiar De Pokémon Porque sea súper débil Esta vez te ganaré Sí Venga Inténtalo Sí Venga Vamos a combatir Contra Contra Cass Que tiene un Yasma Vale Me viene perfecto Para el Sinichar Perfecto Vaya Yo que soy tipo planta Me viene perfecto El Yasma este Quiero ganar Así que a por todas Ya Voy a cambiar Sí Para cambiar Soy débil A volador Soy débil A planta No A volador Al bicho No Al bicho No Voy a ser fantasma Bueno Aquí lo lógico Sería Bueno Vamos a sacar El Limona Podría haber sacado Celuloids Pero vamos a sacar El Limona Le metemos un por cuatro Y chao Chao Yamba El Yogo este Se ha quedado aquí De espectador Habría sido buena Hostia Vaya luz Para Yamba Sí Sí Mucho giro drenado Pero Mira que te vas a comer Ahora Venga Hasta luego Ay que no lo estoy Haciendo nada bien Esto no tendría que estar pasando Pues está pasando Está pasando Sí Está pasando Para el siguiente Joder De repente empieza a llover Madre mía que combate Poliwrath Poliwrath Ah que de repente Ha empezado a llover Cuando ha salido el poliwrath Yo no sé si esto es casualidad Esto va a haber preparado A ver ¿Jugamos con combate fijo? Nada Paso de jugar con combate fijo Nada Paso Sirius Char Tu momento Ha llegado No estamos haciendo esto Competitivo Ni estamos haciendo el bloque Aquí ni nada No voy a jugar con Con Pokémon fijos Poliwrath Vamos a ver el cañón matido A ver ¿Cómo es esto? Mira mira Toma, 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 toma Toma, toma Bate Lo tira Vale Y no recupera Bueno entiendo que no recupera Porque no tengo nada que recuperar Pero si lo hago ahora Si voy a recuperar 90 de precisión Y falla Al segundo ataque Hidrogomba tiene 80 de precisión Y golpea los dos Hidrogomba son 80 Creo que son 80 Para ahora si golpeamos Ahí está Uh ¿Veis como se pone rojo ahí de De que le estás tirando ¿Qué? Té, perdón Té caliente Por eso puede causar Camaduras Porque estás tirando Té caliente Vale Pues ahí está Muy bien ¡Burra! Seguimos Podríamos seguir Por rendidor 64 Eh Podría insistir con el cañón batidor Ya que No tengo la vida entera Limpieza general ¿Qué ataque es este? ¿Has oído el ataque? ¿La velocidad? ¿Qué ataque es ese? Limpieza general ¿Lo visto ese ataque en la vida? ¿Es un ataque nuevo o qué? Tengo una idea Eh Vale Le hemos quitado la mitad de la vida Sí Vamos a meterle a otro Supongo Se vuelve a subir ataque de velocidad Vale Si no fallo el ataque Furret está muerto ¿Qué ataque no? Este de Furret No, no No ha sido muy raro Tío Bueno, vale Hemos golpeado 4 4 de 3 de 4 No 3 de 4 no Hemos golpeado 4 de 5 4 de 5 cañones batidores No está mal Buena proporción Para terminar Tengo un Dipling Podríamos hacer un Dipling Contra Dipling Eh Dipling es planta dragón No tengo nada de hielo No tengo nada de hielo Tampoco tengo nada de hada Eh Volador No tengo nada de volador Es que tengo un equipo Bastante descompensado La verdad Tenemos a Climona Que tiene veneno Climona con veneno Es el único que le puede meter Super eficaz Es lo que tiene que llevar Ha sido un equipo Pues Para la aventura Es un equipo Un poquito para la aventura Con lo que me ha apetecido Un poquito llevar Pero no es un equipo Compensado Ni mucho menos Néctar dulce De Dipling Me baja la evasión Me da absolutamente igual eso Te vamos a meter Una onda tóxica Que vas a Volar Uh Lo ha aguantado Lo ha aguantado A ver que hace Déjalo bien caramelizado Bomba caramelo Yo porque no tengo este ataque Está caramelizado Y eso que quiere decir Que estoy caramelizado Me ha bajado la velocidad Yo voy a suponer Que sigo siendo más rápido Quiero mortífero Me quitará El acaramelamiento No sé si me lo quita No parece No parece porque no he dicho nada Bueno, ¿qué? ¿Por qué soy tan malo? No sé, a mí me vas a preguntar Trena más, tío Pues he vuelto a perder No por lo de siempre Porque soy un debilucho Sí, lo eres En fin Le damos el cartel Y acabamos Joven tema Si el crepúsculo Ahí fuera de la aldea Adviertes una silueta Que se aproxima Avanza con gran cautela Oculta la faz al instante Tras una máscara Y manténla puesta Hasta que el peligro cese De esta forma De esta forma la silueta Fuera humano o ogro Te saludará como un igual Y pasará de largo Si lo traes contigo No más que requiera La suerte que la misteriosa figura Frente a ti sea humana Pues así vivirás Para aprender la lección Y jamás volverás a salir De tu hogar sin llevarla Desichado aquel que se halle Frente a frente con el ogro Y le deje ver su verdadero rostro El precio pagar Será ver su alma arrebatada Y nunca más poder regresar A su hogar Esto es mentira Yo he visto al ogro Y no me ha pasado nada Antes la gente de la villa No salía nunca de casa Sin su máscara Y por lo visto El encargado de fabricarla Será el tatarabuelo De mi tatarabuelo O algo así Que fuerte Evidentemente Lo que el ogro Iba robando almas Por ahí es mentira Pero que el fabricante De máscaras Era el antepasado mío Si es verdad El nuestro ha sido Una familia de fabricantes De máscaras Desde hace unas cuantas generaciones Tienes que ver La maña que tiene Para estas cosas el abuelo Hasta el festival de Máscara Fue idea de algún antepasado mío Según lo he oído No me gusta lo que pone En este cartel Vale que el ogro Diera un poco de miedo Pero de ahí exagerarlo Todo e inventarse mentiras ¿Qué pasa? ¿Si justificaba lo de imaginarlo Y echarlo de la aldea? Pues no No es justo ¿Cómo crees que se sentiría él? Total Solo y abandonado Excluido Tienes razón Creo que nos entendemos Uh, ese zoom ahí Bueno, ¿qué? ¿Nos hacemos la última foto? Sí, vamos a hacer la última foto Este se ha enterado de todo Si nos ha escuchado Uh, qué carita Mira qué carita La miradita Uy, uy, uy Uy, uy Qué falsa Te doy los hostias, ¿eh? Le saco aquí a les que le dirige De mata Te come Pues ya hemos terminado la actividad Pienso seguir entrenando con mi Pokémon Para hacerme una fuerte No vuelvo a casa Tira, tira A llorar A llorar al parque Vale, puedo volar hasta esta ubicación Me parece correcto eso Uh, ya todo esto del Elíseo Valdío Lo hemos visto Pero no sé si seguir investigando Yo creo que de momento Pues hasta aquí, correcto Y correcto Y aquí Vamos a parar Lo he investigado todo En esta parte de la izquierda Lo he investigado todo, 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 todo Esto es montaña Esto por aquí no Y hasta aquí Hasta el Elíseo Valdío Y desde el otro lado Hemos llegado hasta el centro cultural de Noroteo Vale, es decir Nos quedaría El desfiladero del Cuerno Soto Sempiterno Los campos pristinos de Noroteo Y luego por la montaña El paso del Averno De momento no lo voy a investigar Porque entiendo que En algún momento Tendremos que ir a esas zonas Para algo Bien porque haya Uno de los compatrones estos O bien porque haya que ir a por el Oro A alguna parte Vale, lo que sí creo que puedo hacer ya Desde aquí es Pilarme, ¿no? Sí, desde aquí ya realmente Hay poco que hacer Esta zona que por aquí Creo que antes No he pasado mucho Vamos a hacer así Una investigación rápida Uy, hay uno aquí Un Pokémon aquí Cristalizado Un Nosepass Pues ahí se va a quedar El Nosepass La verdad Mira otra cueva Voy a ver si hay otro cuenco ahí Lo que no Me convenció del cuenco Es que Lo he cogido como Como un objeto Como una Pokémon No como un objeto tirado de suelo Cosa que me hace pensar Que no hay más A ver que supongo Que de alguna forma Se podrá conseguir luego O comprarlo en algún sitio O O algo digo yo Que se podrá hacer Y tú veréis que Oh, un Duskloops Un Duskloops Vale En otra cueva A ver que supuestamente Se encontraba en cuevas Aquí en En el elicio este Y me he metido en dos cuevas Lo he encontrado en uno Yo no sé si voy a encontrar Algún cuenco más O Caso Ball Pues no sé No vamos a ir de aquí No vamos a ir de aquí Bueno, ya he conseguido El cuenco que necesitaba Para evolucionar A Pokémon Voy a registrar En la Pokédex El Pokémon aparece en incursiones Así que si quiero otro Pues lo voy a trapar En una incursión Que nos va a tener mejores Y tal Vale Vámonos A ver A ver el mapa Y nos vamos a donde Tenemos que ir al centro No al centro no A la villa A la villa No, no quiero marcar destino Ahí, ahora Vamos a volar a la villa Vamos a curar el equipo Vamos a dormir Y vamos a ver Si hay más actividades Estas Yo qué sé De la excursión Esta que estamos haciendo Hola Señorita Chony ¿Qué pasa? Enfermera Chony Qué vaya pinta Cada vez que lo veo No sé Me parece increíble Ahí con el móvil Y con esas pintas Por cierto Hay unos personajes Por ahí un poco curiosos Que los vi Jugando un poquito yo solo Por mi cuenta Ya iremos a verlos ¿Por aquí a dormir? Vamos a dormir Al día siguiente A ver qué pasa Al día siguiente Nosotros ya hemos terminado La actividad esta De las fotos Buenos días Cori me ha dado un recado Para ti Dice que te espera En casa y que vayas allí Cuanto antes Uf Ya habrá hecho algo el niño Ya habrá hecho algo el niño Cien por cien A ver dónde está esto Aunque no he cogido Este objeto antes Esto es Un ataque X Vale Hola ¿Qué pasa? Me lo he dado ¿Todo qué estás hecho? Queríamos hablar contigo Aprovechando que el enano Todavía no se ha levantado Estaba tratando de dejar Como nueva la máscara De Overpump Pero ha surgido Un inconveniente Me haría falta Un material más Para que vuelva a lucir Exactamente como antes Al grano Lo que quiere decir el abuelo Es que necesitamos Un fragmento de cristal De los que hay En el fondo del lago Cristalino Vamos que en realidad Podríamos volver La máscara A ver como está Pero fijo que le hará Mucha ilusión Si está bien hermosota Cuando se la demos Seguro Es que una vez que se habla La historia verdadera Solamente quiero que la vida Le sonría un poco Estoy seguro De que Overpump Le congratulará Sobremanera ¿Verdad? Buenos días abuelo Buenos días Cas En el opiante ¿No ves que estamos? Sí, sí Bla, bla, bla Lo que tú me digas ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Tengo cosas que hacer Uff Me he puesto a un modo rebelde ¿Eh? Un repelente Ayer se encerró En su habitación Sin siquiera cenar No me comió ni un bocado Bueno ¿Qué se le va a hacer? Al fin y al cabo Está al lado del pavo ¿No? Tanto mejor No sé cómo nos las arreglaríamos Para disemular Si se te pegase en uno la paz Lago Cristalino Se encuentra en la cima Del monte Ogro No me haría ni pizca de gracia Con forasteros Adentrase en nuestra montaña Pero bueno Por tanto se tiene Una extensión Tengo encontrado Un fragmento de cristal Sea como sea Así que toca irse de escalada Vale Pues ya tenemos Nuevo objetivo Hay que ir Al lago Cristalino Pero eso será Señoras y señores En el siguiente episodio Nos vemos Mañana con más Pokémon Escarbata Chao Ya ¡Gracias!